Una noche iba pasando, eran las cuatro y no estabas a mi lado En la silla a un costado estaba él Brazos armados, palabra de santo, anhelando volver a ser humano Brazos armados, palabra de santo, anhelando volver a ser humano Todos quieren ver al ángel que fue Todos quieren ser un ayer como él Ángel fue y cayó, toda parte de su ser perdió Ángel fue y cayó, toda parte de su ser adió Porque hoy no vas a volver al reino del placer Siete pecados capitales sin nadie que lo ampare Sé poder, pero no perdiste todo conmigo mi amor La soberbia de tu amor, voy por algo mejor Brazos alados, palabra de diablo Hoy buscando, ya no ser olvidado Brazos alados, palabra de diablo Hoy buscando, ya no ser olvidado Ángel fue y cayó, toda parte de su ser perdió Ángel fue y cayó, toda parte de su ser adió Porque hoy no vas a volver al reino del placer Siete pecados capitales sin nadie que lo ampare Siete pecados capitales sin nadie que lo ampare Ángel fue y cayó, toda parte de su ser adió Ángel fue y cayó, toda parte de su ser adió Ángel fue y cayó, toda parte de su ser adió Porque hoy no vas a volver al reino del placer Siete pecados capitales sin nadie, sin nadie, sin nadie Que lo ampare